En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Saludos, buenos días desde los estudios centrales de Vive Radio, en Vive Radio Toros Castilla y León, en este jueves 21 de marzo. Un jueves un poquito ventoso, pero hace un sol, es extraordinario. Se nota ya la primavera. Buenos días, Lidia. Ya tenemos con nosotros a nuestra compañera en un programa que tenemos muy animoso, muy animado y con muchos contenidos. Y vamos ya, lógicamente, con los festejos más importantes que se han celebrado durante el fin de semana. Pues comenzamos el jueves 14 de marzo, en Valencia. Fue el cuarto festejo de la Feria de Fallas. Un cuarto de entrada. Novillos de Fuenteimbro, bien presentados, serios y de buenas hechuras. El Niño de las Monjas, ovación tras aviso y silencio tras dos avisos. El Burgalés, Jarocho, oreja y vuelta al ruedo tras petición tras aviso. Y Javier Zulueta, silencio tras aviso y silencio. Seguimos en España, viernes 15 de marzo, Valencia. El quinto festejo de la Feria de Fallas. Dos tercios de entrada. Toros del Capea y Carmen Lorenzo, Pararrejones, Juan Pedro Domecq y Novillos de Talavante, bien presentados. Pablo Hermoso de Mendoza, Palmas y Oreja, Morante de la Puebla, ovación y silencio. Y Nek, Romero, oreja y vuelta al ruedo tras aviso. Seguimos en Valencia, el sábado 16 de marzo. La sexta de la Feria de Fallas y fue lleno en la Plaza Toros de Victoriano del Río de Desigual Presentación. Sebastián Castella, saludos y silencio tras aviso. Andrés Roca Rey, silencio y oreja tras dos avisos. Y Pablo Aguado, saludos y silencio tras aviso. Y nos trasladamos a Arnedo, La Rioja, Toros de Alcurrucén. Para Morante, Diego Urdiales en la celebración de su 25 aniversario de Alternativa y Talavante. La Plaza, llena, Morante, Pitos y Pitos, Diego Urdiales, ovación y ovación. Y Alejandro Talavante, ovación con saludos y oreja. Y un poquito más arriba, Enfitero, Navarra, corrida mixta. Toros de Soto de la Fuente para Moura Caetano, saludos desde el Tercio y Oreja. Sánchez Vara, leves palmas y oreja. Y Rubén Sanz, oreja con fuerte petición y oreja, casi llena. El Soriano que ha triunfado, Enfitero. Almagro, Ciudad Real en Castilla-La Mancha, novillada con picadores. A estados de Julio de la Puerta para Aarón Infantes, Marco Pérez y Javier Zulueta. Un cuarto de entrada, Aarón Infantes, dos orejas y oreja competición tras aviso. El Salmantino, Marco Pérez, oreja competición y dos orejas. Y Javier Zulueta, dos orejas y oreja. Y un poquito más abajo, en Ciudad Real, en Almagro, novillada con picadores. A estados de Julio de la Fuente, creo que este lo acabamos de decir. Perdón, perdón. De decir, sí, sí, sí. A Cercedilla, Madrid, al centro de España. Sí, subimos otro poquito desde Ciudad Real. Corrida de Toros, segunda del certamen de la Copa Chenel, media entrada. Toros de Alcurrucen y el Bellosino. Luis David Adame, oreja y ovación con saludos. Alejandro Fermín, ovación con saludos y oreja. Y Cristian Pérez, vuelta al ruedo y oreja. No se puede perder la cara al micrófono, como a los toros. Salud a la Barrameda, en Cádiz. Primera novillada con picadores del circuito de Andalucía 2024. Reses de Torrejandilla para Mario Sánchez, vuelta al ruedo y ovación. Y novillo, vuelta al ruedo. Gonzalo Capdevila, tres orejas y ovación al novillo. Y Martín Morilla, que debutaba con picadores, oreja y ovación. Y nos vamos a España, domingo 17 de marzo. En Valencia, la última de feria. La octava ya era el último día, lleno de nueve billetes. Toros de Jandilla, el cuarto con el hierro de Vega Hermosa. Destacó el tercero, premiado con la vuelta al ruedo. José María Manzanares, oreja y silencio. Alejandro Talavante, silencio en ambos. Y Andrés Rocarrey, dos orejas tras aviso y oreja tras aviso. En Cáceres, en la Balmoral de la Mata. Toros de Alcurrucen. Sebastián Castella, que sustituye a Morante de la Puebla, ovación. Emilio de Justo, dos orejas y oreja. Y Tomás Rufo, oreja en ambos. Entrada llena de nueve localidades. San Agustín de Guadalix, Madrid, noviada matinal del circuito de Madrid, donde Jarocho volvió a triunfar. Dos novillos de Cerro Longo y dos de hermano Sandoval. Al cuarto se le dio la vuelta al ruedo. Mario Arruza, silencio tras aviso y oreja. Y Jarocho, vuelta al ruedo tras aviso y petición. Y dos orejas. Entrada, un cuarto. Nos vamos a México, porque ahí el domingo 17 de marzo, en la monumental Plaza de México, en DF, más de media plaza, con toros de la estancia. Además, fueron desiguales de presentación y de buen juego en su conjunto. El quinto, de nombres recuerdos, fue indultado. Andy Cartagena, ovación tras petición y oreja. Emiliano Gamero, ovación y dos orejas simbólicas. Y Fauro Aloy, ovación tras petición y ovación. Y ahora sí, nos vamos definitivamente a Valencia para contarles los dos últimos festejos. El noveno festejo de la feria, con dos tercios de entrada, con toros de Juan Pedro Domecq. Pues sí, también había lunes y martes que dicho yo que el domingo habíamos terminado. No es así. Casi dos tercios de entrada el sábado, con toros de Juan Pedro Domecq, Puerto de San Lorenzo y Ventana del Puerto. Cayetano, saludos y silencio. Juan Ortega, saludos y palmas. Y Borja Jiménez, oreja y vuelta al ruedo. Y el domingo, el décimo y último festejo de la feria de Fallas. Más de media entrada, con toros de Montalvo muy bien presentados, serios, con cuajo y de buenas hechuras y de buen juego en su conjunto. El Fandi, oreja y oreja. Paco Ureña, ovación y ovación tras aviso. Y Emilio de Justo, silencio y silencio. Muchísimas gracias. Gracias. Y volvemos al final del programa. Claro que sí. Para que nos cuentes qué va a haber a partir de estos días. Exactamente, muy bien. Gracias. Y nos vamos, nos vamos a ir a Palencia, que está esperándonos nuestro compañero Hugo Cancho, de Grana y Oro. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Hugo Cancho, buenos días. Muy buenos días, Santos. Después de ayer, de vernos ayer en la gran gala de Ical, que fue una auténtica maravilla. Qué llenazo y qué capacidad de concentración tiene esta empresa. Y allí nos vimos y nos saludamos con nuestro jefe, ¿verdad? Pues totalmente, se está poniendo de moda esto de vernos el día anterior a hablar por aquí, ¿no? No es malo, no es malo. Cuéntanos, ¿qué tenéis para hoy? Que vais a grabar ya al torero de referencia que tengáis esta semana en Grana y Oro. Y el contenido, por favor. Perfectamente. Pues esta semana recibimos al torero sevillano Lama de Góngora. Ha anunciado este 7 de abril, dentro de muy poquito, en la maestranza de Sevilla, que ha comenzado muy fuerte 2024, con esas salidas a hombros en Lucena del Puerto y en Sanlúcar, la mayor traslón importante de 2023, la pasada temporada, en la que ha llegado a indultar un toro en Ángel. Además, hablamos de los siguientes reportajes. En Valencia, hablamos de los siete últimos festejos que han cerrado la feria de fallas. A hombros, Roca Rey y El Fandi, Oreja Jarocho, Nec Romero, Pablo Hermoso de Mendoza, Roca Rey en su primera tarde, José María Manzanares, Sergio Galán, Lea Vicens, Guillermo Hermoso de Mendoza, Borges Jiménez. Y de las grandes actuaciones que, a pesar de no tener trofeos, hemos considerado que tenían que estar aquí. De Juan Ortega y de Paco Ureña. Hablamos también de Cercedilla y San Agustín de Guadalix. En Madrid, esa Copa Chenel, a hombros, Cristian Parejo, Oreja, Luis David Adame, que por cierto, estos dos primeros, Cristian Parejo y Luis David Adame, han sido los que ya se han clasificado. Alejandro Fermín y Cristian Pérez, ovacionado lagartijo. Y de vacío, Manuel Díaz Lómez, en esa Copa Chenel, como decimos. En San Agustín de Guadalix, otra vez, pero esta vez para hablar del circuito de novilladas, a hombros, Jarocho y Oreja, Mario Arruza. Y en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, daba comienzo este circuito de novilladas de Andalucía, a hombros, Mario Sánchez y Gonzalo Cap de Vila, y Oreja, Martín Morilla, en ese inicio, como decimos. En Valladolid, espectacular gala de presentación de la Feria de San Pedro Regalado. Y acabamos con el noticiario de actualidad, con Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Ese rabo que cortó Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo abrieron la Puerta Grande. Y también en Almagro, en Ciudad Real, con Puerta Grande, pararon Infantes, Marco Pérez y Javier Zuleta. Acabamos, como estas últimas semanas, estos últimos meses, como no, en tierras aztecas, en la México. Indulto de Emiliano Gamero, Oreja, Andy Cartagena y ovacionado, Faura Loi. Muchísimas gracias, Hugo Cancho. Y recordarles a ustedes que la emisión en Castilla y León Televisión de Gran Ayoro es viernes a las 11 y sábado a las 13 horas en las 7. Y el sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8. También a la carta en castillaleontelevisión.es barra granayoro y en la plataforma Uantoros. Seguimos. Nuestro compañero ya está llamando a nuestra amiga y compañera Leticia Ortiz, nuestro compañero Ángel de Jesús, que lleva los mandos de técnicos del programa Itorea, que es un auténtico primor. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Leti, buenos días. Qué guapa estabas ayer en esa gala de Promecal de Ical en el 35 aniversario. Qué maravilla. Muy buenos días, me vas a sacar los colores. Había que ponerse guapo para ir a la capital y para estar allí con todos vosotros y sobre todo con los amigos de Ical en un cumpleaños tan bonito como el que celebraron. Tú tienes tres capitales. Madrid, Burgos y Valladolid. Por supuesto, imagínate. Me siento un poquito de cara. Hay que decirlo de Valladolid quizá menos, pero de Madrid y de Burgos sí. Cuéntanos. Pues mira, hay muchas cositas que contar. La primera hablaba precisamente, o que le estaba escuchando, de lo que pasó la semana pasada en San Agustín de Guadaliz. Bueno, pues en esa noviada, el circuito de noviadas, pues ya se sabe que uno de los clasificados para la siguiente fase es precisamente Jarocho, que se ganó esas dos con esas orejas que cortó en San Agustín. Se ganó el pase a semifinales, que ya se comunicó ayer. Seguimos también hablando en Madrid mucho de la Copa Chenel, que además este viernes tiene presencia castellano y leonesa porque se suspendió la corrida. Acordaros que se suspendió por el agua la corrida de Valdilecha donde toreaba Alejandro Marcos, pero se va a celebrar mañana viernes a las seis de la tarde. Además se cambia el cartel porque Álvaro Alarcón está lesionado y se cambia por Alejandro Mora. Lidiarán Toros de Salvador Domecq y Javier Gallego para Alfonso de Lima, Alejandro Marcos y Alejandro Mora. Yo creo que si me deja el trabajo me voy a escapar un poco para ver precisamente al salmantino Alejandro Marcos. Y por supuesto se habla en Madrid ya del inicio de temporada porque está ahí ya, porque en este domingo de Ramos, que es este día 24, empieza la temporada de las ventas. Además con un plato fuerte como son los toros de Celestino Cuadri, los toros de Cuadri que tanto gustan en Madrid. Y un cartel que también tienen mucho, tienen en Madrid porque son toreros del gusto de la afición como son Antonio Ferrera, Octavio Chacón y Gómez del Pilar. Los toros de la temporada de Madrid empieza un poquito antes que en San Isidro, empiezan a las 6 de la tarde. Así que ahí estaremos, claro, en la plaza de las ventas para arrancar la temporada. Muy bien, Leti, muchísimas gracias por tu información puntual como siempre y esperemos que te diviertas estos días. Sobre todo cuando vayas a ver, porque de la política no te vas a divertir mucho desde luego. Pero en los toros siempre hay una diversión. Eso es totalmente cierto. De la política malamente, pero bueno, para eso tenemos los toros. Pero mi plan es ir viernes y domingo, ya os contaré. Muy bien, muchísimas gracias, Leti. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Las 13 y 13 minutos de este 21 de marzo. Seguimos aquí en Vive Radio Toros, Castilla y León. El alma de cada vecino, visitante o penitente, en cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar una experiencia, cada paso una emoción. Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Nos vamos de paseo a la abulense Candeleda, precioso pueblo, donde se está celebrando la decimocuarta edición del bolsín taurino Villa de Candeledo. Pasado mañana, sábado 23, es la final. Hablamos con su alcalde, Carlos Montesinos. Buenos días, alcalde. Hola, muy buenos días a todos. Encantado de saludarle. ¿Qué tal por esas tierras tan preciosas de Candeleda? Igualmente, encantado. Bueno, la verdad es que, como bien describes, somos la Andalucía de Ávila. Así que, la verdad es que contentos y con muchas ganas de que se celebre la semifinal del bolsín taurino y, posteriormente, la final. ¿Cuándo fue la semifinal? Porque teníamos apuntado el 17 de marzo, ¿no? Sí, pero va a ser este próximo sábado porque se tuvo que suspender por las inclemencias meteorológicas, la lluvia y, bueno, pues la vamos a celebrar este próximo sábado y se prevé un tiempo óptimo. Así que, bueno, pues los condicionantes están, bueno, están muy bien para que se celebre una gran semifinal. Nos ponen en aquí una nota que, gracias al esfuerzo del ayuntamiento, el bolsín volverá a ser gratuito para todos los participantes, lo que significa una fuerte apuesta por el futuro de la fiesta de los toros. Es lo que hace falta, alcalde, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros estamos apostando por los nuevos toreros, novilleros. Además, es que el ayuntamiento de Candelera viene trabajando junto con el jurado del bolsín durante, pues eso, 14 años por la fiesta taurina y, sobre todo, por las jóvenes promesas. Por aquí han pasado jóvenes promesas, Loca Rey, López Simón, Garrido, bueno, Gonzalo Caballero, en fin, y luego, pues, Francisco José Espada. Muchísimas promesas del toreo que han pasado por aquí y que, por supuesto, Ginés Marín también. Por supuesto que nosotros vamos a seguir apostando por el bolsín y por esos nuevos novilleros. Hay que apostar por la juventud. Cuéntenos, ¿quiénes son los semifinalistas que van a participar? ¿Qué novilleros van a participar, por favor? Bueno, pues vienen de todas las escuelas taurinas y tenemos de, concretamente de Castilla y León hay unos cuantos. Le voy a decir porque Sergio Rollón, que es de Burgondo, está en la Escuela de Fundación del Juli. También está Julio Méndez, que justamente ha vivido en áreas de San Pedro, en la localidad cercana. ¿Y ha ganado el zapato de plata? Eso es. De Arnedo. Además le está ayudando un poco a Ortega Cano, ¿no? A mí en Jesús Iglesias, que es de la Escuela Taurina de Salamanca, y que viene un poco acompañado también de José Ignacio Sánchez. Álvaro Serrano, de la Escuela de Navas del Rey, que viene acompañado de Adaliz. Daniel Mosés, desde Guadalajara. Y Carlos Tirado, de la Escuela de La Algaba. ¿Vale? Pues muy bien. Y luego está, de la Escuela de Valencia, Simón Andreu, que resultó, curiosamente, el mejor alumno del pasado año. Y ya, por último, Pepe Martínez, de la Escuela de Camas. Muy bien. Muy variado, muy variado, que sea de toda España, las escuelas taurinas, que es el futuro de la fiesta. Alcalde, enhorabuena por esa organización. Muchísimas gracias. Y además, tengo que decir que ya estamos trabajando en la decimoquinta edición, porque tenemos sorpresas y vamos a trabajar a nivel internacional también, ¿eh? Muy bien. Estamos con mucha ilusión. Yo soy, además, soy un alcalde que me gustan los toros y, bueno, pues vamos a ver cómo sorprendemos en la próxima edición. Pues muy bien. Enhorabuena y nos alegramos muchísimo que el Ayuntamiento de Candeleda apueste fuertemente por la fiesta. Gracias, alcalde. Hasta otra ocasión. Fuerte abrazo, Santos. Gracias a vosotros. Igualmente, alcalde. Hasta luego. Seguimos. En Vive Radio Castilla y León, los toros con Santos García Catalán. Nos quedamos en Valladolid porque vamos a hablar sobre José Luis Lera. El periodista y crítico taurino fallecido en enero pasado tendrá un libro en su honor por iniciativa de un grupo de amigos. El periodista Ignacio Miranda es uno de los coordinadores. Ignacio, buenos días. Buenos días. Encantado de atenderte, Santos. Muchas gracias. Igualmente, José Luis Lera, gran personaje de Villaroledo, ¿verdad? De Valladolid. Villaroledo es mi pueblo. ¿Cómo me voy a mi pueblo? El corazón tira, Ignacio. Normal, normal. Es la carencia que todos tenemos. La carencia, efectivamente. Oye, él era tan querido y apasionado del mundo del toro y tan querido por todas las gentes del universo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que la defunción, como tú dices, acaecida en el mes de enero, cuando tenía ya 92 años, pues nos ha dejado, de alguna manera, a todos un poco huérfones de su amistad. Era un hombre con una calidad humana extraordinario, amigo de sus amigos, gran aficionado, una gran persona con un magnífico carácter. Y, bueno, yo creo que estábamos, de alguna manera, un poco en deuda con él. Los que durante años hemos seguido las páginas del Norte para leer sus crónicas, ¿no? Siempre objetivas, siempre completas y, además, muy bien redactadas con calidad literaria, pues parece que teníamos un poco el deber moral de recopilar parte de ese material, ¿no? Y, bueno, pues a los pocos días de su fallecimiento, yo hablé con Roberto Jiménez, compañero de Eza, al que también conoces, gran aficionado, que ya tenía prácticamente un poco enfilado el trabajo. Y lo que hemos hecho es, pues, reunir en torno a 25 crónicas y algún comentario crítico, algún suelto que hay también en algunas de ellas, representativas de toda su época, en un libro que queremos presentar en el mes de mayo, coincidiendo con San Pedro Regalado, y con el día de su cumpleaños, que sería el 11 de mayo. Muy acertada la idea. Maestro Lera Belay, que utilizaba mucho el maestro, este nombre Belay, ¿no? Sí, esa interjección era una de sus características, ¿no? Porque, además, hablando era un hombre con un gran sentido de la ironía, muy socarrón, ganaba muchísimas distancias cortas, aunque de entrada pudiera parecer muy serio. Era un caballero, era un hombre de otra época, ¿no? Y la verdad es que los que hemos tenido la suerte de conocerle, pues, de alguna forma, quedas marcado por ese estilo, ¿no? Por esa impronta, por esa clase, ¿no? Bueno, en definitiva. Sí, el libro, como te digo, recopila una parte de... Él estuvo de crítico en el norte desde que entra en los años 70, haciendo festejos fuera de la capital. Las primeras ferias que cubre son las del año 78, y con el libro queremos llegar prácticamente hasta el 2000, el 2010, que sería, o 2012, 13, algunas de las últimas que hizo, ya con todos los toreros de esta época, prácticamente, ¿no? Y, bueno, pues, nos hemos dejado llevar por un criterio amplio, por un criterio de variedad, y aquí hay todo tipo de festejos, así como alguna crónica también de la Feria de Aparentes, que, como sabes, él cubría desde sus orígenes. Efectivamente. El maestro Lera Belay es un libro que se va a entregar, se va a presentar en el Círculo de Recreo de Valladolid, en Duque de la Victoria, el 11 de mayo, coincidiendo, precisamente, en el cumpleaños de José Luis, que hubiera cumplido 93. Será la una con un vermuto orero. Allí se puede adquirir el libro, pero hay otra forma también de adquirirlo, Ignacio. Efectivamente. Nosotros, lo primero que hay que dejar claro es que esto es un homenaje de amigos, de compañeros, de aficionados, ¿no? Que nos sentíamos un poco, como digo, pues, en la obligación de hacerlo, ¿no? Y, bueno, pues, nos hemos puesto manos a la obra. Están colaborando varias, dos empresas. Una va a hacer los trabajos de impresión, otra la maquetación de manera absolutamente altruista, y, por tanto, lo vamos a superar con aportaciones de aficionados, ¿no? En definitiva. Un ejemplar costará 15 euros, dos ejemplares 25 y cinco ejemplares 50. Se pueden adquirir por Visum, por este método habitual, ahora que está muy de moda y es muy efectivo, o también personalmente, pagándolo en efectivo, en la Casa de Zorrilla, en la calle Sol Luis de Granada, donde está nuestra amiga y compañera Paz Altes, que además conocía muy bien al maestro y controla muy bien todos estos temas de edición, en horario de mañana y de tarde, ¿no? Y, bueno, pues, lo que pretendemos es hacer una tirada inicial de en torno a 500 ejemplares. Hay muchísima demanda por parte de aficionados y de amigos que ya han conocido y, de alguna manera, quieren tener recopilados estos textos que son, hasta cierto punto, a modo de antología, muy recomendables y creemos que va a ser un éxito, sinceramente. Hay que tener en cuenta que todo esto que estás contando es antes del 5 de abril, para que, obviamente, dé tiempo para la publicación. Y la editora, ¿podemos dar el teléfono de Paz Altes para lo del Visum? El teléfono de Paz Altes, no hay ningún problema, pueden tomar nota a los aficionados que lo deseen. Es el 677-7218-83, 677-7218-83. El pago se puede hacer por Visum. Y si alguna persona no tiene claro cuál es el procedimiento, puede acudir, como digo, personalmente, antes del 5 de abril, a la Casa Zorrilla, en la calle Solis de Granada, donde pasa el TES o cualquier otra compañera la atenderá para poder hacer el pago en efectivo. Una gentileza de la Concejalía de Educación y Cultura, que se han puesto, obviamente, a disposición para este homenaje en forma literata al maestro Leda Belay. Ignacio, háblanos de José Luis. ¿Qué recuerdos tienes de él? Pues yo los primeros recuerdos de José Luis era cuando estaba todavía estudiando el bachillerato, porque, claro, en aquella época había BU, había COU, yo soy todavía el plan antiguo. Empecé a colaborar con César Mata en la asolación unicitaria de Tauromaquia y alguna vez iba a llevarlo a alguna reseña de alguna actividad que habíamos realizado y iba a la antigua sede de Duque de la Vitoria, Teatro del año 90-91. Ahí estaba también Mario del Rodicio. Y luego, como yo estudié periodismo, pues tuve la fortuna de tratar más con él en el verano de 1995, que yo estuve de prácticas en el norte de Castilla. Yo estuve en la sección de Castilla y León y él estaba, como sabes, en Nacional, donde era jefe de sección con Antón, de redactor jefe. Estábamos justo al lado, ¿no? Entonces, bueno, pues era un auténtico placer, era un privilegio, porque estar a su lado un día de trabajo era aprender, solo con observar, solo con escuchar, solo con fijarte, con ver su relación y su criterio, su manera de abordar los temas, te dabas claramente cuenta de la talla periodística y humana que tenía. Yo me quedo con una frase que siempre tenía cuando erraban los toreros a la hora de la suerte suprema de matar. Decía, se eternizó el torero con los aceros. ¡Qué maravilla! Él trataba de recurrir al eufemismo, pero luego había que estar con él en el palco, Santos, tú que alguna vez lo habrás compartido, se ponía también muy nervioso y le llevaban los demonios, ¿no? Cuando una faena antológica se malabraba por la espada o por la falta de decisión del torero, o un toro de bandera se le iba a un torero una tarde también, ¿no? Que se daba cuenta de ello. Es decir, era muy observador y aparte tenía el don del ingenio y del pensamiento rápido y de la palabra exacta para definir el momento, la situación. Era un auténtico maestro. Con quien más se ponía nervioso era con David Lugullano, su torero preferido de siempre. Normal. A él le gustaban mucho los toreros de arte, pero yo creo que en el fondo era muy observador y valoraba muchísimo el torero clásico, el torero en pureza, el torero ortodoxo, ¿no? El de siempre, el que nunca se pasaba de moda. Entonces, bueno, pues podía ser cualquiera de los toreros actuales. Yo me imagino, no hemos tenido conversaciones últimamente, pero bueno, todo este grupo de toreros que en la actualidad, desde Morante a Urdiales, muchísimos toreros Juan Ortega, que torerían con muchísima verdad y con mucha pureza, pues lógicamente le encantaban, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Pues recordamos, ese mercenazo compartido, como habéis titulado para editar ese libro, Maestro Lera, Veray, y lo pueden hacer a través del teléfono de Paz Altes, 677-721-883, oyendo directamente a Esporvizum y oyendo directamente a la Casa de Zorrilla, que es una gentileza de la Concejalía de Educación y Cultura. Ignacio, gracias por atendernos, enhorabuena por esa iniciativa y vamos a decir quién está también detrás de esto junto a ti. Ignacio Miranda, Roberto Jiménez, Enar Sastre, Nieves Caballero... Sí, todos Paz y Lourdes Sánchez, todos amigos de él. Además es curioso porque yo la idea la comenté con Roberto al día siguiente del funeral y a los dos o tres días hablando con Enar y con Nieves estaban rondando la misma idea. Es decir, esto sí que ha sido ciencia infusa, no hemos hablado entre nosotros, ya había por ahí una especie de voluntad, de alguna manera, de rendirle un homenaje entre amigos por todo lo que ha significado para nosotros y por lo que ha sido para Valladolid también. Fíjate por dónde el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Gonzalo Santonja, tenía previsto, ya había hablado con uno de los hijos, con José Luis de Lera, para editar a través de la Fundación Singlo algo respecto a José Luis. Os habéis adelantado, pero siempre de los adelantados era el reino de los cielos, ¿cómo dirías? Como suele decir, si ahora que vamos camino ya de la Semana Santa, la verdad que va adelante es la que alumbra. Gracias Ignacio, un abrazo y pasa buenos días. A ti, no, 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 fuerte. Cuidado, hasta luego. Seguimos, una y veintisiete de este día veintiuno de marzo del dos mil veinticuatro. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. En el alma de cada vecino, visitante o penitente, en cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Pues nos vamos a ir a Ciudad Real, que creo que es donde está nuestro siguiente invitado. Qué gusto da que gente de Valladolid, gente joven, con entusiasmo, con espíritu taurino tan abierto como tienen los chicos de Tauromoción. Perdón por la expresión de chicos, pero me sale así porque son muy jóvenes y uno tiene envidia en ese sentido. Y es que nos hemos enterado esta mañana de que Tauromoción, a través de Nacho de la Viuda, su director operativo, van a hacer la feria también de Ciudad Real. Es así, Nacho. Buenos días. Hola, buenos días. Santos, ¿qué tal? Es así, ¿no? No nos confundimos. Sí, así es, efectivamente. Mira, como bien indicas, estamos aquí en Ciudad Real. Acabo de llegar hace un rato porque esta tarde presentamos un cartel muy especial ya que va a ser la reinauguración de la Profección de Ciudad Real que desde el año 2019 no alberga ninguna corría de toros y bueno, pues tras una reforma en tiempo express por parte del Ayuntamiento pues ya estamos en condiciones de poder reabrir este coso tan emblemático y bueno, será con un cartel de primer nivel que tendrá lugar el 28 de abril y esta tarde pues revelaremos un cartel que sin duda va a tener muchos atractivos para que la gente se acerque en este caso a Ciudad Real a compartir de una gran torre de toros. ¿Será tan atractivo como el que presentasteis el pasado jueves el pasado jueves, sí en el Teatro Calderón de Valladolid? Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Por ahí van los tiros en el caso de Valladolid yo creo que es un cartel muy importante un cartel muy rematado con tres máximas figuras como son Morante de la Puebla Emilio Justo y Rocarrey y además también, como también ya conocéis pues el día anterior vamos a celebrar una novillada con picadores será un ciclo el de San Pedro Regalá formada por novedad con picadores y esta corrida de toros y bueno, pues la verdad que estamos muy ilusionados nuevamente, ¿no? Es nuestro segundo año en el coso del paseo de Zorrilla y bueno, pues con esperanza de seguir creciendo y seguir, pues bueno consiguiendo que la profeta de Valladolid goce de buena salud. Oye, recuerdo que el año pasado no tuvisteis, bueno la opción de hacerlo en el Calderón se hizo en el Zorrilla se llenó pero no estabais tan arropados como este año, ¿verdad? Políticamente hablando, digo Sí, la verdad que estamos muy agradecidos ya el año pasado conseguimos, pues en este caso que las instituciones a través de la Junta de Castilla y León y de la Diputación se involucraran con la Fiesta de los Toros y este año, pues hemos añadido al Ayuntamiento por fortuna, pues bueno hubo en las pasadas elecciones un cambio de gobierno y bueno, pues el nuevo equipo de gobierno con Jesús Julio y Irene Carvajal a la cabeza pues ambos han entendido que los toros y la fiesta de los toros tiene que estar unida al Ayuntamiento de Valladolid como hemos dicho en el lema de la Feria de San Pedro Regalado los toros tienen que estar en su sitio y bueno, pues nos han arropado en este día que para nosotros fue muy especial y creo que bueno pues es lo que deben hacer los políticos ¿no? apoyar los eventos culturales y además un evento en este caso con mucho arraigo y además que tiene pues sin duda pues una gran afluencia de público ¿Qué llenazo fue el Calderón con esa gala tan bien organizada con vuestro director de comunicación presentándola con Sergio perdón y la verdad es que bueno pues era una maravilla ver eso luego el escenario con esa actuación de al piano y la bailarina en fin los ganaderos que fueron los toreros fue una auténtica delicia la verdad es que os estáis preocupando muchísimo y entre otras cosas también estuvo la concejalá de cultura primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid Irene que nos comentó también comentó públicamente que se ha formado de la mano vuestra también un Ateneo Taurino Sí, así es bueno, primeramente la verdad es que lo del Teatro Calderón fue todo un éxito al principio nos da un poco de vértigo ya que estamos hablando de mil localidades pero la gente respondió muy bien y llenamos y se colgó el no hay billetes en el teatro y luego como bien comentas pues bueno no solamente presentamos la Feria de San Pedro Regalado una feria muy redonda como he dicho anteriormente sino que también hemos presentado hemos dado los primeros pasos para el Ateneo Cultural que hemos denominado Ateneo Cultural Taurino Valladolid Ciudad Taurina yo creo que era el nombre que procedía en este caso para un Ateneo que tendrá actos durante todo el año queremos que Valladolid tenga músculo taurino durante todos los meses del año y bueno pues este Ateneo va a albergar desde conferencias visitas a la Plaza de Toros visitas al campo bueno queremos que sea una herramienta para que todos los aficionados pues sigan enganchados a la Fiesta de los Toros y también una herramienta para creer nuevos adeptos y gente que a lo mejor conoce menos la tauromaquia pues a través de este Ateneo Cultural pues se puedan acercar y por supuesto pues este Ateneo que parte de la mano de tauromoción viene en colaboración con la Ayuntamiento de Valladolid a través de la Concejalía de Educación y Cultura que como bien comentas pues dirige Irene Carvajal que siempre nos ha mostrado su total disposición y apoyo a colaborar oye Nacho y qué pasa de las escuelas taurinas de la Escuela Taurina de Valladolid al final va a haber algo o no bueno pues yo creo que tenemos que ir dando pasos en firme ya este año hemos dado un paso muy importante con esta creación de este Ateneo Cultural que en breves fechas vamos a anunciar todo lo que va a albergar van a ser muchos eventos y por supuesto pues también en el horizonte a corto plazo tenemos la ilusión y bueno el sueño de poder crear esa Escuela Taurina pero bueno de momento es pronto sé que el Ayuntamiento está con mucho deseo de que esto sea una realidad pero como he dicho anteriormente debemos dar pasos en firme creo que estamos trabajando bien creo que estamos consiguiendo que nuevamente la Fiesta de los Toros esté viva en la ciudad que este Ateneo que vamos a presentar en breves fechas con todos los eventos pues haga que haya muchos eventos taurinos durante todo el año y bueno pues yo creo que el siguiente paso será la Escuela Taurina pero bueno todavía es un poco pronto pero seguro que llegará Muy bien Nacho de la Viuda director operativo de Tauroemoción una empresa que está abarcando y digo abarcar en el buen sentido porque se está haciendo con plazas importantes incluso llegan hasta Hispanoamérica y la verdad es que es una gozada que gente de Valladolid en este caso Nacho de la Viuda esté en esa situación tan importante para la tauromaquia que falta nos hace Gracias Nacho y hasta otra ocasión un abrazo Gracias Santos un abrazo Seguimos la 1 y 33 minutos y 34 van a ser y nos vamos a ir a Badajoz En Vive Radio Castilla y León Los Toros con Santos García Catalán Y vamos a hablar con el novillero triunfador del zapato de plata de Arnedo Él es Julio Méndez de la Escuela Taurina de Badajoz pero nacido en la abulense Arenas de San Pedro y ya sabe lo que es el triunfo en las novilladas kilómetro cero de Vista Alegre y la cacereña Coria Julio buenos días y enhorabuena ¿a qué sabe ese triunfo tan importante de Arnedo? Buenos días ¿qué tal? Un placer estar con todos vosotros Pues bueno el triunfo de Arnedo pues supone que para mí supuso que lo de Vista Alegre no era casualidad y había que rescendarlo con otro triunfo importante y bueno así lo pude demostrar en Arnedo ¿Cómo fue esa tarde? Porque además alternaste con otro novillero también compañero tuyo no en la escuela pero también importante con Eduardo ¿no? Sí, bueno creo que fue una tarde de mucha competencia ¿no? Al final pues también le di la enhorabuena a ellos dos porque pudieron yo él pudo cortar una oreja y Eduardo también pudo cortar dos al final el jurado terminó que yo era el triunfador y bueno pues también darle la enhorabuena porque dieron una gran tarde Qué curioso Eduardo Ruiz que es de es de Burgos aunque él estudia está estudiando en la universidad en el norte de España pero está adscrito a la escuela de Palencia y la verdad es que es una gozada que dos finalistas se vean las caras y disputen el zapato de planta en esa localidad tan importante como es Arredo ¿cómo fue la tarde? Julio Bueno, la tarde fue una tarde pues que todos sabemos la importancia que tenía ese día y bueno pues en mi caso la tarde empezó un poquito vuestra arriba ¿no? porque Joel y Eduardo consiguieron cortar una oreja en sus dos primeros novillos y yo no pude cortar nada en el tercero y bueno pues sobre todo tener la mente muy fuerte muy enfocada muy mentalizada en lo que yo quería que era cortarle las orejas al sexto y sabía de la importancia que tenía esa plaza y de la exigencia de sus aficionados pero bueno al final lo que he conseguido y muy contento de que se me haya hecho un sueño realidad Oye se te ha pegado mucho el acento pacense ¿dónde resides actualmente? Yo nací en Arena de San Pedro y vivo en Cáceres y vivo en la Escuela de Terenia Badajoz Oye ¿y desde cuándo llevas? ¿de cuánto tiempo se fue tu familia desde Arenas hasta Cáceres? Muy poco yo tendría un añito así que prácticamente soy extremeño pero bueno nací allí y eso lo llevo en el corazón y en la sangre Oye te está echando una mano Ortega acá ¿no? el maestro Sí bueno me está ayudando en lo que pueda ahora estamos un poco más desvinculados pero sobre todo lo que está conmigo es la Escuela Taurina de Badajoz a la que yo le debo todo porque gracias a ellos bueno pues hoy estoy donde puedo estar con los que entrenos con los que hago tentaderos y sobre todo el maestro Luis Reina y Luis Reino Sol Cartujano que son los los que están conmigo El incombustible Luis Reina el gran maestro me acuerdo hace muchos años que fue el primer torero que utilizó en la taleguilla una publicidad de televisores japoneses tú no recuerdas aquello pero a mí se me quedó grabado y aquello no funcionó porque bueno era antiestético sin duda pero bueno es el maestro Luis Reina oye Julio ¿cuándo empezaste con la afición del toro? bueno pues a mí la afición me entró a los nueve años a ver un vídeo del maestro Julio desde ahí me aficioné mucho y fui metiéndome más en el mundo y me apunté a la Escuela Taurina de Cáceres la que estuve un par de años y luego ya me fui a la Escuela de Badajoz y en la Escuela de Badajoz allí con que ha sacado tantísimas figuras del toreo ¿no? sí bueno pertenecer a la Escuela Taurina de Badajoz es un privilegio por por los pocos alumnos que estamos bueno por la cantidad de alumnos que estamos pero con la con los pocos que quisieran estar ¿no? porque hay muchos que quieren estar y no pueden pues bueno eso es un privilegio de poder estar en una escuela que ha sacado tantas figuras del toreo y sobre todo pues con el sueño de que la persona pueda ser yo se te nota con despalpajo no te he visto torear pero vamos suponemos que cuando has ganado el trofeo de el sabato de plata es interesante pero queremos tienes 17 años ¿no? sí acabo de cumplir 17 hace nada hace dos semanas pero sí bueno felicidades oye ¿y los estudios los has aparcado o sigues continuando con tus estudios? bueno pues ahora mismo los estudios los tengo un poco aparcado ¿no? ya que creo que que si estuviera con las dos cosas no estaría al 100% ni en los toros ni en los estudios y considero que para estudiar siempre va a haber tiempo ¿no? que yo tengo ahora mismo 17 años y que se me puede pasar esta edad y que no pase nada entonces pues me estoy forzando al día para que eso no pase y por lo menos saber que el tiempo que esté metido en el toro está entregado de verdad con la profesión así es que desparpajo que tienes Julio da gusto hablar con chavales así escucha que tienes previsto para actuaciones a través de la escuela bueno pues ahora sí es verdad que tengo el domingo otro festival en Coria con las figuras del toreo luego el toreo el alfarero de plata en Villaseca para mí otra fecha muy importante y bueno pues en abril tengo otras dos o tres novilladas y en mayo igual y bueno ya con cosas para la temporada que seguro que va a ser una temporada muy bonita en calidad y en cantidad de festejos y ojalá que lo podáis ver ¿y el debut con caballos? bueno pues en principio la idea es de esperar al Olivenza 2025 para llegar preparado y bueno y espero que así sea porque es una plaza y una feria que me encanta muy bien Julio Méndez un novillero de Arena de San Pedro actualmente vive en Cáceres y está adscrito a la escuela taurina de Badajoz reciente triunfador perdón del zapato de plata de Arnedo vamos a ver si te vemos a través de las televisiones o en algún sitio porque estamos deseando hacerlo Julio muchísima suerte enhorabuena muchísimas gracias a vosotros y un abrazo fuerte venga mucha suerte gracias seguimos con los mandos de Ángel de Jesús que está trajinando ahí con los teléfonos localizando a los invitados y nos vamos a ir no sabemos dónde porque nuestro siguiente invitado que es ganadero ganadero y empresario en Valladolid suele viajar bastante ¿dónde anda Jesús Pérez ganadero? buenos días buenos días pues hoy estoy en la oficina porque se me adelantaron los planes y al final llegué anoche de madrugada pero estoy ya en la base operativa mía en la oficina trabajando muy bien la base operativa que es tan importante siempre las ventas presentó las noviadas de abril dos de ellas con sabor vallisoletano y entre esos sabores está la ganadería pucelana toros de brazuelas que lidiará precisamente el domingo 7 de abril y la mata otro vallisoletano el lagunero Daniel Medina otro sueño cumplido ganadero debutar en el corso del paseo de zorrilla y Daniel también pues sí la verdad es que el año pasado creo que hablábamos o teníamos la oportunidad de hablar que cómo iba a ser la temporada y yo te indicaba que bueno que iba a ser una temporada tranquila que esperaba que la del 24 fuera una gran temporada por las previsiones que tenía y efectivamente creo que va a ser una temporada importante para nuestra ganadería por lo menos en cuanto a retos luego ya veremos si la efectividad de nuestro de nuestro ganado corresponde con los retos es que claro el 7 de abril es tan importante volver a Madrid que bueno un ganadero que relativamente joven como ganadero que debute en Madrid pues la verdad es que es un auténtico triunfo y además con éxito porque había muy buenas críticas de la noviada volver a Madrid es importante que has preparado para Madrid como es la noviada cuéntanos pues mira preparamos una noviada con mucha ilusión basada en varios sementales que tenemos y es una una noviada muy bonita muy bonita además Plaza 1 ha escogido yo creo que muy acertadamente ha escogido los más bonitos ¿sabes? y tenemos muchas ilusiones puestas puesto que estamos abiertos de varios sementales y la noviada es muy bonita bueno pues ojalá y sea como la parecida a la que echaste en Madrid en su día con el debut en las ventas tan importantes para un ganadero tomar antigüedad hablamos de la de mayo la del 11 de mayo donde debuta también en donde donde debuta también el ganadero Jesús Pérez de Brazuelas ¿cómo es la noviada de Valladolid y con qué ilusión vienes a Valladolid? bueno pues ilusiones las máximas uno aspira cuando desarrolla una iniciativa o toma un reto y en este caso cuando eres ganadero de Toros Bravos pues tienes una serie de aspiraciones poco a poco se van cumpliendo pero la de lograr debutar en tu tierra y que ese debut pues ojalá venga acompañado de un éxito pues es es lo máximo la noviada es una noviada también de tres de tres sementales distintos es otra línea de las que tenemos de no es no tiene nada que ver con la línea de Madrid pero es una línea también que está muy contrastada hemos creado muchos muchos sementales muchos machos perdón muchos machos muchos humanos de lo que de lo que viene a Madrid es una una noviada muy muy torera muy muy guapa ¿sabes? y un tacazo de noviada tenemos también puestas muchas ilusiones y que la maten dos valles soletanos es de auténtico lujo ¿no? como es Mario Navas y Daniel y Daniel el lagunero Daniel Bedina es es un lujo y es ilusionante o sea yo creo que que Valladolid esto está empezando a ver la primavera ¿sabes? en estas fechas pero es que encima en el ambiente taurino está totalmente volcada con esa noviada ¿por qué? porque tiene muchas esperanzas en volver a que Valladolid tenga un sitio no solamente en la parte ganadera que hay grandes ganaderías en Valladolid sino en la parte de profesionales del toro con estos novilleros tan ilusionantes que vienen por detrás ilusión es lo que se llama vamos a hablar de tu ganadería ¿qué tienes previsto para lidiar este año? pues mira este año tenemos seis novilladas ¿sabes? de momento tenemos comprometidas esto cuatro novilladas y las otras dos están un poco abiertas porque hay varias cosas pero queremos un poco también tenemos ahí animales cerrados porque hemos bloqueado bastantes animales con el tema de Valladolid y con el tema de Madrid ¿sabes? pero creo que va a ser una temporada importante en cuanto a sitios ¿sabes? y en cuanto a plazas y toreros creo que va a ser una temporada importante para para toros de brazuelas ¿nos puedes adelantar esas dos novilladas o es un secreto para que la empresa no se moleste? pues es que es un secreto para que la empresa no me moleste utilizando no se moleste perdona utilizando tus tus palabras es un compromiso que hay que me dijeron que de momento no digas nada si no te importa ¿sabes? entonces si me permites pero vamos son plazas importantes son plazas además son plazas con bastante renombre bueno ya nos enteraremos ya nos enteraremos oye Jesús y obviamente las visitas a tu ganadería pues son frecuentes porque el día 4 de mayo yo estoy invitado a ir con la empalizada de Montemayor de Pirilla el día 4 de mayo como tú bien sabes sí como tú bien sabes a nosotros nos gusta tener las puertas abiertas de nuestra casa y enseñarla y poder colaborar un poco en difundir lo que es la ganadería lo que es el campo y lo que estamos haciendo y estamos encantados de que de que vengáis los amigos ¿sabes? y nos hagáis visitas y veáis un poco lo que estamos haciendo muy bien oye por cierto ¿vas a preparar alguna corrida de toros para otras temporadas o te vas a limitar a novilladas? no, no, no ya está todo ya siguiendo una hoja de ruta y un plan que tenemos ya un poco trazado yo creo que no tardando mucho ya empezaremos con las corridas siempre dije que aspiro a a intentar ser un ganadero con letras mayúsculas y un ganadero con letras mayúsculas en el mundo del toro tiene que tiene que lidiar corridas de toros efectivamente supongo que estarás ya pendiente de ir dejando animales para esas corridas de toros ¿no? sí, sí, sí ya vamos ya vamos un poco con todo lo que hemos ido viendo estos años atrás y el trabajo que se está haciendo pues ya vamos un poco perfilando lo que puede ser ese momento oye tuviste ahí de incógnito que nos enteramos de milagro al maestro Juan Ortega qué delicia verlo torear ¿no? bueno pues a ver ha estado en varias ocasiones esta temporada hemos logrado tener vamos hemos empatizado y hemos logrado tener una conexión y tengo que reconocer que es increíble lo de Juan Ortega increíble cuando se utiliza esta expresión en el mundo del toro de que se para los relojes es cierto cuando se le ve y más cuando se le ve en vivo y encima se ve agrandado por su calidad humana bueno a ver si la próxima vez no haremos ningún reportaje pero queremos verlo torear verlo tentar a usted el favor ganadero querido amigo querido amigo muchas veces el hombre propone Dios dispone y el toro descompone en este caso el matador ¿sabes? lo imagino como otros matadores como otros matadores también que creen que los periodistas nos comemos a los toreros y no es así no, no, no pero yo creo que no es este el caso Santos es que ha sido las circunstancias personales que le ha tenido alrededor no por otra cosa ¿me entiendes? es una persona totalmente accesible y asequible pero ha sido un año duro para él y creo que todos deberíamos entenderlo en ese sentido perfectamente Jesús Pérez ganadero de toros de brazuelas vallisoletano de pro muchísima suerte y seguiremos hablando Jesús un fuerte abrazo Santos muchas gracias y te vuelvo de verdad a reiterar mi agradecimiento por la labor que haces por el mundo del toro en Valladolid que es muy muy importante muchísimas gracias un abrazo nos vemos si no antes el 4 de mayo en tu finca seguro que antes seguro que antes un abrazo un abrazo seguimos van a ser las 1 menos 10 y nos vamos a ir a Salamanca cuando nuestro ángel de Jesús tenga ya a bien de conectar con el siguiente invitado en vive radio Castilla y León los toros con Santos García Catalán Sergio Pérez ganadero de Peñaranda de Bracamonte que toreó el año pasado en Valladolid y con anterioridad lo vimos en 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 la provincia segoviana en no me acuerdo será posible bueno la cabeza se pone a veces muy tonta ¿no? dinos dónde fue donde te vimos que toreaste también con Diego Ventura hola muy buenas hola Sergio pues toreé en Arevalo en Valladolid donde tomé la alternativa y en Arevalo efectivamente ¿cómo está esa cuadra de caballos? porque vemos y oímos y sentimos que estás ahí con tus animales continuamente cuidándolos ¿has incrementado la cuadra? sí ahora mismo tengo para debutar este año otros cuatro o cinco caballos nuevos aparte de los que ya tenía el año pasado que en total sumarán unos catorce caballos o así ya toreando madre mía ¿cuántos te llevas en ese camión tan imponente que tienes cuando vas a torear? llevo nueve oye que nuestra llamada bueno es para recordar pues quién es Sergio Pérez pero es que tienes nuevos apoderados ¿no? cuéntanos sí la verdad que estoy muy contento de de que Alberto y Rafael Peralta me apoderen yo creo que que es para estar muy contento como lo estoy yo Alberto te refieres a Alberto García que es el el CEO de Tauro Emoción y Rafael Peralta que es sobrino o hijo no sé si es hijo es hijo o sobrino de Rafael Peralta es hijo de Rafael Peralta y sobrino de Ángel Peralta efectivamente bueno pues con eso supongo que Alberto que está tan atareado será el que te contrate y que te acompañe será Rafael ¿no? sí sí también me acompañarán algunas Alberto en todas las que pueda ya que que tiene mucha ilusión en mí pero el que más va a estar conmigo va a ser Rafael oye que desde que tomaste la alternativa y a partir de ahora con el apoderamiento de Alberto García te van surgiendo ya contratos que cuéntanos que tienes previsto para inmediato pues este año quería torear sobre unas 20 corridas y y bueno pues tengo ya Arevalo tengo ya también Valladolid y tengo varias más muy bien estás contento entonces ¿no? sí la verdad que muy contento ya poder torear en plazas más importantes y y con más nombre y junto a figuras del toreo pues pues me llena de ilusión ¿no? dicen que el toreo cuando se hace de la forma que lo hace un torero que se queda quieto y que tiene un valor tremendo cuando se es a caballo y juegas con el animal el riesgo es mayor sin duda pero es que tú tienes un valor encomiable porque lo que hiciste tanto en Arevalo donde yo te he visto y en Valladolid donde tomaste la alternativa fue impresionante cómo llegas al público y cómo das la cara y das el pecho con los caballos que es es impresionante ¿de qué escuela vienes? ¿o a quién quieres parecerte? ¿o tienes tu personalidad? aclararos esto por favor yo creo que tengo mi personalidad propia porque yo estuve donde Diego Ventura como 20 días o un mes pero claro en ese tiempo pues en esta carrera eso no es nada pero allí forje unas bases durante ese tiempo y luego desde esas bases yo mismo en mi casa entrenando yo solo he ido depurando mi toreo hasta el momento de hoy todavía me queda mucho por mejorarlo pero es mi toreo propio con mis caballos puestos por mi propio y yo creo que eso es muy importante hoy en día ¿no? y aquí en como cosas de los mejores pero intento hacer mis propias cosas eso iba a decirte obviamente tienes tu propia personalidad pero ¿en quién confías tú? como como es decir ¿a quién admiras como rejonador actual? pues admiro a sobre todo a Pablo Hermoso de Mendoza que ya se retira este año y a Diego Ventura que son los dos más fuertes que hay hoy en día y de los vídeos que has estado viendo sobre el rejoneo ¿a quién prefieres? yo es que me quedo con los dos porque cada uno hace un toreo diferente y los dos lo hacen muy bien entonces yo me quedo pues con los quiebros de Diego y con la forma tan elegante que tiene de torear Pablo yo no tengo favorito no me refería a si has visto vídeos antiguos de otros rejoneadores los Peralta en fin toda aquella gente tan extraordinaria que había ¿a cuál te gustaba? Moura Vidriel los Peralta son los que Mardome también me gustaba mucho muy bien otro tipo de toreo pero también tenía su cosa muy bien Sergio pues muchísimas gracias por atendernos muchísima suerte en esta nueva aventura empresarial con los representantes que vas a tener con los apoderados en el caso de Alberto García de Tauro Emoción y Rafael Peralta gracias y mucha suerte muchas gracias a vosotros y nos vemos pronto venga seguimos vamos ya al final de nuestro programa en Vive Radio Castilla y León Los Toros con Santos García Catalán que contenta que viene Lidia Veiga que está moviéndose con el Paso Doble es que el Paso Doble te despierta te mueve ¿verdad? muy bailable ¿verdad que sí? sí, sí, sí anima mucho qué maravilla vamos a recordar Lidia los festejos más importantes a celebrar desde el viernes 22 al lunes 28 hemos de adelantarles que el 21 no estaremos aquí por la festividad de Semana Santa nos tomamos unas vacaciones y volveremos el día 4 de abril empezamos por España viernes 22 de marzo Valdilecha Madrid la Copa Chenel con Toros de Javier Gallego y Salvador Domecq para Alfonso de Lima el Salmantino Alejandro Marcos y Álvaro Alarcón por fin como ya nos decía nuestra compañera anteriormente va a torear por fin Alejandro Marcos después de la suspensión de la lluvia España sábado 23 de marzo Almendralejo Badajoz Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla Emilio de Justo y Juan Ortega Cartelón Pozo Blanco Córdoba Toros de Álvaro Núñez para Sebastián Castella José María Manzanares y Roca Rey Tampoco el más cartel Toledo Toros del Currucén para Eugenio de Mora Gómez del Pilar y Álvaro Alarcón nos vamos a mi tierra Albacete a Egin unos caramelos deliciosos que hay en Semana Santa Lidia Toros de la Palmosilla para Manuel Escribano Borja Jiménez y Cristian Pérez y nos vamos más abajo al sur la línea de la Concepción Cádiz Novillos del Freixo para Manuel Román el salmantino Marco Pérez y Cristian González que debutará con Picadores Fitero La Rioja Toros de Soto de la Fuente para el rejoneador Moura Caetano en los diastros Sánchez Vara y Rubén Sanz el Soriano que acaba de triunfar también en la Copa Chenel España domingo 24 de marzo Madrid se inaugura la temporada Toros de Cuadri para Antonio Ferrera Octavio Chacón y Gómez del Pilar Arenas de San Pedro que lo da precisamente Tauro Emoción Toros de Garci Grande para Emilio de Justo Juan Ortega y Rocarrey Otro cartelón sin duda que no hay que perderse en mi pueblo qué gusto de hablar de mi pueblo de Toros Villarrobledo Albacete Toros de Volta Alegre para Adriano Molina y Sergio Felipe que tomará la alternativa México nos damos un paseo por la Distrito Federal el domingo 24 de marzo Novillos de Villar del Águila para Emiliano Osornio Luis Ángel Garza y Andrés García y vamos con notas informativas en este caso de Salamanca pues sí porque el próximo día 2 de abril a las 8 de la tarde en la sala La Palabra del Teatro Licio de Salamanca va a haber un coloquio organizado por la Federación de Peñas El Mántica bajo el título El sobresaliente en la tauromaquia con la intervención de los matadores de toros Álvaro de la Calle Miguel Ángel Sánchez y Salvador Ruano y presenta la periodista Paula Zorita La entrada La entrada es libre hasta completar el aforo Gracias Lidia Vega Muchas gracias Hasta el día 4 que volvemos con más toros aquí en Vive Radio Toros Castilla León Nos vamos bailando Nos vamos bailando con la asistencia técnica de Ángel de Jesús Gracias por su atención Les dejamos con los el boletín informativo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video